de la más taquillera. En primer lugar, segundo, los dobles, tercero, culpa que el niño. Y ahí ya no sé. ¿Sí? Híjole, qué sabe. Te lo digo yo. ¿Primer lugar qué? A ver, algo que le quieran decir los... A mí me impresiona la seguridad con lo que lo dijo. O sea, que tú ya no opines, Andy. Ya no sé. Yo reí. Bueno, pues entonces vamos. En primer lugar, no se aceptan devoluciones. Pero sin dudarlo. ¿Primer lugar? Sí, o no. No se aceptan. Ahí está. Segundo lugar, nosotros los dobles. Segundo lugar, nosotros los dobles. En tercer lugar, compartir el niño y después... Soy señas. Yo creo... ¿Qué culpa tiene el niño? Yo creo que después iría... ¿Cásese? No. ¿Un gallo? ¿Un gallo? No, es que... Un gallo con muchos huevos. Ay, yo me meto. Un gallo. ¡Hola, gallito! Hola, y sí, con muchos. ¿No eras tú un gallo con muchos huevos? ¿Soy yo? Este... Cásese, no. No sé, tú escógeme. La dictadura también me gusta. Bueno, a ver, la dictadura. No manches. Y cásese, qué pasa. Y cásese. A ver. A ver, si no la arreglamos. Ay, se me... ¿Dónde está? Espéreme, espéreme. Es que está como rejega la... Ya está. A ver, ¿checamos algo que quieran decirle? Sí. No, antes de... Un gallo con muchos huevos, ojo. Porque es una película que tardó dos años en producirse. Y aparte, es la primera película mexicana animada que se estrena también en Estados Unidos. ¡Ah! No pasa nada. Nomás para... Nomás para... Checamos, el gallo tuvo más que querían. A ver, vamos a checar. Juan, test. ¡No se cobren nada más! ¿Ves? Órale. ¿Vos hacerán las últimas tres o...? Sí, yo... Cámara como tú quieras. Yo cambiaría la dictadura... Ilumina. ¿Dictadura al final? Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que... ¿No? No manches, Frida. ¿El gallo? ¿Por qué culpa? Puede ser, eh. Puede ser. Se lo toman muy en serio. No. En México. Estás hablando en México. En México son las tres. Te lo firmo. Es solamente taquillera en México. Solo en México. La más taquillera en México nada más. Así, en México. Sí. Bueno, entonces... Entonces nos movemos con... Eh... Uy. No manches, Frida, ¿la viste? Le fue muy bien. Entonces, ¿por qué no la cambiamos por la dictadura? A ver. Pero falta una más. A ver. Ah, no, es que si me muevas, hacemos otro cambio. Eran tres errores nada más. Eran solo tres. Por eso, acá, para acá y ahí, para acá. Ahí están los tres. Escúchale. Si nos vamos con Dennis... Este... Yo cambiaría, cásese quien pueda, por la dictadura y la dictadura hasta acá. Cásese... Tampoco es tan, tan taquillera. Ah, bueno, ya. ¿Sí? ¿Cómo? Pero es que si no, no son tres. Aquí hicimos dos movimientos. No, 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 no. Pero si esta la pones en la penúltima y la dictadura en la última, ya hiciste tres movimientos. No, pero ya son cuatro cambios, ¿no? No, tres. Ah. Lo demás no lo tocamos. Ah, bueno, ahora. ¿Sí? Sí. O... No, 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 no. Sí, te dije que a No Manches la había ido muy bien. ¿Cuáles estaban los dos? Ajá. Estaba bien. Tenían la dictadura bien, ¿no? Teníamos la dictadura. Tenían la dictadura bien. Sí, sí. Y entonces nada más nunca yo con muchos huevos era hasta el final. A ver, el número uno, la más taquillera, no se aceptan devoluciones. Te dije. La número dos, bueno, en segundo lugar, nosotros los nobles. En tercer lugar, ¿qué culpa tiene niños? Estaban muy bien con la más taquillera. El número cuatro, No Manches Frida. La dictadura perfecta, número cinco, en el lugar seis. Cásate, no cásese a quien pueda. Y los huevos. Un gallo con muchos huevos en el número siete. Las siete, las más taquilleras en México. Se quedan con tres errores. Pero muy buenos. ¿Buenos? Muy buenos. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Ahora viene el segundo equipo. Vamos con todo. Que viene Alejandro Suárez, el maestro y Paúl. Paúl. El paúl. Algo que quieran decirle a ellos y no darles porque de acuerdo con los datos en internet, ordena usted las películas de Cantinflas. ¡Ay, Dios mío! De la más antigua a la más reciente, Sabiduría, Ignorancia. Cantinflas. Algo que quieran. El maestro sabe todo. Cuanto que duele, pega. Sí, se sabe todas las de Cantinflas. Cantinflas, sí. Oiga, este joven, este joven. ¡Ay, qué bueno! Vamos a ver. Yali, espera. Sí, Alejandro Suárez salió en el patrullero 777. No, mi vida. ¿No? En el señor doctor. ¡Ah, que no! ¡Esto fue! ¡Para poder ayudar! ¡Soy la sabiduría, jefe! ¿Cómo es que no sale? Eso decía que no, pero que era la otra. Pero que todo bien, que era la otra. Es que, ¿sabe qué? No, no te preocupes. Puedo tener muchos. Perdóname. ¿Por ahí sí salió mi mamá? Sí salió mi mamá. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Fue la primera, ¿no? Ahí está el detalle, la número uno. Bueno, la más antigua. No, esa es la del propio. Perdón, perdón, perdón. Si se equivoca la sabiduría, ¿por qué yo no? No, se equivocó. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, la más antigua. Ahí está. Ok, luego yo... Ah, ¿de antigüedad? ¿Y luego cuál le seguiría? Permíteme. El profe. Pero espérate, Patito. Después el padrecito. ¿El padrecito? Sí. Pero ya se veía más grande ahí, cantinclas, ¿no? No, digo, no te metas con las cirugías. El profe. ¿El profe sería la más antigua de ellas? No, de ellas no, de las que le siguen. El bolero de Raquel. El bolero de Raquel. ¿El bolero de Raquel? Vamos bien. ¿Algo que quiere decir sabiduría e ignorancia? Va muy bien, maestro. ¡Ay, qué bueno! El patrullero, 777. Esa ya es nueva. Sí, mi señora madre tuvo un bebé y el patrullero la ayuda. Y en conserje del condominio trabajó mi mujer, mi esposa. Ah, ahí está, y tiene muy buena edad. Y de la más reciente a la más antigua, hay 42 años. No, esa es nueva. Un lapso de 42 años entre la madre. Yo digo que sigue, sí, puede ser, sí, con ser de condominio. ¿Con ser de condominio? No, con pareja. Y luego está el barrendero y el patrullero. Sí. Yo pienso que el barrendero y luego el patrullero. Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Estamos listos para ver cuántos errores tienen? Sí. Vamos a checar. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Errores! ¡Ay, pero qué le pasa, maestro! Alejandro, no, no te vayas. ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡No te vayas, maestro! ¡No, no 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 te vayas, maestro! Pero hay otra oportunidad. Sí, tienen otra oportunidad de cambiarlas. Pero yo me salgo, que lo digan. ¡No, no, no! ¡Ayúdeme, vean! Hay cinco errores en esto. Yo digo que después de ahí está el detalle, sigue la de El Bolero de Raquel. Ah, muy bien. ¿Sí le parece? ¡Ay, por favor! Por favor, no, lo que usted... Yo ya no me voy a meter en nada. No, no, no haga berrinche también. ¿Cómo? ¿Tú dices que la más antigua fue El Bolero? No, la más antigua es ahí está el detalle. Ahí está el detalle y luego sigue El Bolero de Raquel. Ah, ok. A ver. Ponemos aquí El Bolero. Ajá. Ajá. ¿Y luego? Este... El padrecito ahí en el cuatro. Ajá. Sí. ¡Ay, pero ¿por qué se las hace todas? No, ¿verdad qué pasó, bro? Es que me dio como un arranque, maestro. ¿Y luego? Este... Este también. ¿Por qué lo requistas los derechos? Yo creo que el barrendero y el patrullero la volteas. No tengo que ver eso. Ah, sí pueden ver eso. No, pero ¿y el conserje eran cinco? ¡Ay! Ahí llevas cuatro. Tienta. ¿Así? Exactamente. Mira, el consejero te ha puesto que es más para acá, para la izquierda. El consejero se llama conserje. Y este... Ah, es que el padrecito ya se veía más grande y el profe también. Este... Yo podía... ¿Le parece si cambiamos el conserje, el condominio y el padrecito más adelante? Bueno... ¿Sí? Sí. Ah, por favor. ¿Cómo? Este... Primero el conserje. Ajá. Y luego el padrecito. Exactamente. A ver. Algo que ya se le gusta. ¿Estamos listos para ver las respuestas? ¿Listos? ¿Listos? Sí. Entonces, la respuesta es... ¡No! 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 Muy fantástico esta persona. En 1940 fue... Ahí está el detalle. Ahí, muy bien. Le atinaron. El bolero de Raquel, en 1956. El padrecito era en 1964. El profe, en 1971. En 1973 fue conserje en condominio. En 1978, el patrullero, 7-7-7. Y el barrendero, en 1982. Que en el profe cantaba la vida. Se quedan con cuatro aciertos. ¿Quiere decir... ¿Empataron? Que hay un empate. Hay empatancia. En este juego. ¡Gallitos! ¡Vámonos a pecar! Hay un empate, lo valioso. ¡Vamonos a pecar! Gracias por ver el video.